No, uff 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 Vamos Toma Uh GG compañero Muy buena a todos chicos que tal como estan Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video del dia de hoy Nos encontramos en el seberior de A carcraft Y asi que nada vamos con la primera partida Y comencemos con el video Estamos de vuelta en la primera partida Y hasta extrañaba poder elegirme un kit Ya extrañaba poder elegirme un kit Bueno, aunque en Hypixel también puedo elegir un kit Pero ahí es como que en automático Aquí lo tengo que hacer manual Seleccionar el papelito y seleccionar el hacha Esto falta todavía 15 segundos Para que inicie, en este servidor es un poquito Más lento para que inicie las partidas No como en Hypixel o en Craft Veamos que en super rápido empiezan Pero eso no va a ser inconveniente Aquí lo que hago en este mapa comúnmente Es simplemente craftear los bloques y irme al centro Porque en el centro hay un man A ver chicos, ustedes no vieron nada, ¿verdad? Yo no me caí, yo no me caí Fue el lag Fue, 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 sí, sí, fue el lag Yo no me caí, fue el lag Cofres normales, ok, ok Con que no goten cofres OP Porque eso ya está más jodido, ¿sabes? O sea, poder ganar una partida en OP está más Está más, un poquito más difícil Eh, no nos tocó nada de armadura Y eso es como que Gracias Bueno, tenemos un sombrerito por aquí Bueno, un casco, sombrero, como lo quieran llamar Llámalo X, llámalo Y Y vamos a hacerle un rush a este compañero de aquí Que no se la espera ¡No manches! ¡No, no, no! ¡Sí se la espera! ¡Sí se la espera! ¡Sí se la espera! ¡Cada mugre perro que no se calla! Bueno, vamos a ir a por este de acá Como el otro se tapó ¡Uf! ¡Uf! ¡Hola, crack! Tus corazones no te van a salvar de nada Ni tu armadura super OP Porque igual te tire ¿Para qué quieres un rango? Si igual te voy a tirar, compañero Me come esta manzana Mira, 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 mira Es que no se la espera, no se la espera, no se la espera ¡Double kill, doble kill! ¡A huevo! ¡Double kill! La doble que me amarque Ok, estamos haciendo esta partida bastante bien Parece que no Pero sí está bastante, bastante OP Ok, ok, ok ¡Vamos, vamos, vamos! ¡What the fuck! O sea, voy a matar a toda la partida ¿Acaso? Oye, oye, what the fuck Como que cae un poco lento ese compañero de ahí Tengo hambre Y tengo aquí una sopa Y con esto y un bizcocho Jakubo, deja de decir eso, por favor Que ya no es chido Esto lo vamos a poner para aquí Y ahora vamos a hacerle puente a este chico de aquí Que parece como que No le gustó terminar el puente, ¿sabes? Mira, lo voy a tirar ¡Uf! ¡No, no, no! Tú no me vas a terminar matando, ¿verdad? Tú no me vas a terminar ¡Uf! ¡Uf! Ah, es que no tengo armadura ¿Con qué razón me he quitado toda la vida de un espadazo? Ok No sé cómo carajos estoy sobreviviendo Si ni siquiera tengo armadura O sea, estoy tirando a todos de pura suerte, ¿sabes? ¡Oh! Pantalones Pantapalones Ok, esto por aquí Y necesito comer otra vez What the fuck Si acabo de comerme una sopa Vamos a comernos un filete ahora Con que no me venga nadie Con eso soy feliz Con que no me venga nadie Ok, ok Eh, tú crack Joder el perro Joder el perro que no se ca... Ok Vamos a... ¿Por qué dice gracias, what the fuck? Ok Vamos a ir para acá ¡No, no, 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 no! La gas o no, por favor La gas o no, la gas o no G, G ¿Cuántas kills? Ah, no, todavía falta otro Que todavía falta otro Y yo acá todo emocionado O sea What the fuck Cubo Dos Tres A ver, espérate Ya me rebruje Uno Dos Tres Cuatro Cuatro No más Ah, pensé que habían sido más Creo que son cuatro No me crean mucho Pero según yo Son cuatro kills Que me he hecho en esta partida Espérate, espérate Tengo el agua acomodada mal Ahí está Lo tenía mal acomodado Ok What the fuck O sea, ¿Dónde va a estar el otro chico? ¿Dónde va a estar? Que voy a tener que bajarme aquí A ver si encuentro comida Porque ya me estoy quedando Andale Andale así Así mucho mejor Entonces esto lo vamos a romper Porque ya no tenemos nada de bloques Y esto también Más de lo mismo Porque yo sin bloques Pues para dónde voy, ¿sabes? Ah, acá hay más Acá hay más Esto con el cuatro Aquí 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 Esto aquí Perfecto Ahora sí No, no, no ¿Crees que no te vi? ¿Crees que no te vi, crack? ¿Crees que? No No, 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 no Uf GG, compañero GG Y bueno chicos Estamos de vuelta en el mapa de sabana Vamos a elegirnos Es que ya ni me acordaba De los kits que hay aquí Pero yo creo que El de toda la vida Va a ser este O sea, no O sea, ¿por qué elegiría de otro? Están botando un montón de cofres A ver, de noche no, por favor Bueno, de noche me da igual Con que no sean cofres OP Andale, cofres normalitos, por favor Y con esto Uy ¿Sí me elegí kits? Sí, perfecto Vamos a ir al medio Porque el Uy El cielo de este texture pack Que si se preguntan cuál es Pues es mi pack de texturas personalizado, compañeros La El video de la review Y la descarga Y todo ese rollo Va a estar en la descripción Por si lo quieren descargar Pues ahí dejaré el link Para que vean el video Si en todo caso Que les gusta, ¿sabes? Si no les gusta Pues no se descarguen nada Tenemos casi full diamante Esa es la ventaja De venirse Luego, luego al medio Aunque a veces No te toca nada Pero en esta ocasión Sí nos tocó Así que A ver, tengo muy alto El volumen de esto Ahí está, yo lo bajé Y botas Por favor Y aquí Perfecto Ok Me gustaría tener unas botas de diamante Porque eso Que quieras que no Si marca la diferencia En uno versus uno No mucho Pero sí Sí lo suficiente Así que Ya tenemos esto No sé si tengo botas aquí No, ¿verdad? Según yo no Ok Vamos a ir a por ese chico de ahí Por atrás no me vienen Ok Compañero Matrix Me comentan por ahí Que te quieres morir ¿Verdad? Así que Vamos a hacerle así como que Uy What the fuck Compañero What the fuck Me mandas a volar Con un hit tuyo Oye, oye Te estoy reventando Compañero Te estoy reventando Me suena por ahí Que vas a morir ¿Sabes? A menos que hayas tenido Una manzana de noche Que no creo ¿Sabes? O sea Porque ya está durando mucho Y me vienen por la espalda Y me vienen por la espalda Hola crack Me suena que eres suscriptor Pero pues yo no hago team Un saludo compañero Brian Un saludo GG GG Un gran saludo Mr. Brian Ok Faltan Faltan, faltan Todavía otros cuatro Que no los ubico Que deberían de estar Ya deberían de estar En el medio ¿Sabes? Pero parece que no Entonces deben ser De esos de los que se mantienen En su isla Así que correcto Están en su isla Vamos a hacer aquí Un puentecico Por aquí Que Jope Jope A ver Este chico de aquí Va a ser de los típicos Que les gusta el arco ¿Sabes? Así que mira Flechita por ahí Ándale Le di Otra Otra No Más fuerte Me vienen por la espalda Me vienen por Le di Ok Ese chico ya se fijó Que le vienen por la espalda Y se cree que me tiene Me tiene ganada Pero mira Mira compañero Me tienes ganada Un carajo ¿Sabes? O sea No, no, no Tú no me vas a ganar Ni No, 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 no 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 Jope A ver Me vienen Pero yo me voy a comer una manzana Y con una manzana que me comí Ya la tengo ganada compañero Ya la tengo ganada Aunque tengo una espada mucho mejor Que quita Bueno no No muchísimo mejor Pero si es bastante mejor Porque quita Más que una de diamantes ¿Sabes? Esa de hierro con filo 2 Está muy potente Entonces me puso el agua por ahí Yo Ah no me puso agua Muy buena crack Muy buena A ver crack Te comes dos manzanas En serio What the fuck Mira mirada manzanita Frechita Ahí está Me vienen por la espalda Ok, ok Ese impulso Era lo que necesitaba Compañeros Ese impulso Andale, andale, andale Vamos Vamos a ir para allá No tengo manzanas ya Y ese chico de aquí Parece que sí tiene Así que Vamos a hacerle La 13-14 Se la voy a tirar Mucho mejor Porque Matarlo en 1 vs 1 Está un poco complicado Entonces falta El The King Gamer Y me dice Que asco Por qué asco Compañero Este es Skyward ¿Sabes? O sea Hay dos maneras de matar Una Es simplemente tirándolos Y otra es Con un 1 vs 1 En donde le revientas la cabeza Uy Compi Mira Yo sí estaba corriendo ahorita Así que no me voy a andar quejando De que estales corriendo Porque yo sí estaba ahorita ¿Sabes? Entonces Vamos a A cortarle el camino Por este lado Que por aquí sale más rentable Órale Tomar viento Compañero No tienes Uf Casi me caigo Eh Manzanas Por favor Pues parece que no ¿Verdad? Entonces Vamos a tirar todo esto Y De aquí Tenemos manzanas Perfecto No Ahora necesito comer Entonces me como Una sopita Por aquí Y ahora sí que sí Vamos a ir a por el que faltaba Que estaba Para acá Si no me equivoco Andale Aquí está Compañeros Está un poco Un poco solito En su isla Así que vamos a hacerle Un poco de compañía Haciéndole un puentecito Por aquí Espero que no me saque El arquito Y Andale Eso no quería Eso es lo que no quería Que pasara Compañeros Así que GG GG Y bueno chicos Ya estamos de vuelta En la última partida Nos tocó de noche Pero espero que no son Cofres overpowered Que parece que no De verdad no Son normalitos Ok Entonces Nos tocó este mapa De nuevo Y pues Para que se llenara otro mapa Pues tenía que esperar Un poco más de tiempo Entonces dije Nah Mejor me meto otra vez a este Y ya está Porque Es uno de los mapas Que están más chidos O sea Hay otros mapas Que O sea Es como una ciudad ¿Sabes? Ahí para que ganes Está un poco complicado Entonces vamos a meternos por aquí Que no creo que tenga Más armadura que yo Entonces Si tiene Ah no no tiene Ahí está Ahí está Perfecto Vamos a subirnos otra vez por aquí Porque a ver Tu tapé las escaleras Entonces Me van a venir por acá Me vienen por acá Tampoco Ok Y unos pantalones Pues no tenía Ok Esto lo tiramos Perfecto Ahí está Y vamos a ir por este chico de aquí Que está O sea Todavía no sale Subirla WTF Andale Andale Así me gusta Así me gusta Compañero Vamos a venirle por aquí ¿Es necesario comerme la manzana? No No creo No creo que sea necesario Comerme la manzana Porque Está un poco muerto el compañero Ay queme todas sus cosas Soy tan inteligente ¿Verdad? Ay Ay muérete la araña Ahí está Perfecto Ahora sí Ahora sí Uf Esto se me la dio Bien cañón WTF Ahí está Por allá Por allá Vamos a ver si lo podemos tirar nosotros No Uf 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 Vamos Vamos Toma Toma GG compañero GG Ok 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 esto Vamos a quitarlo Y vamos a ponerlo así Hola crack ¿Cómo te va? ¿Cómo te va en la vida compañero? Com Jope Mira Media vuelta Uf Uf Uy si te doy una de esas Uy si te doy una de WTF Andale GG compañero Faltan todavía otros Otros Dos No 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 Uy pensé que era una trampa Y dije no 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 Ya estoy muerto ¿Sabes? Ok No los veo de por aquí Entonces me va a tocar hacer un poco De lo que viene siendo puente Y los bloques se me están acabando Oh Vaya GG Y bueno chicos Esto ha sido todo por el video Y recuerda Deja tu like Deja tu comentario Si quieres que juegue más en este servidor Yo ya lo dejé un poco de lado Porque los skywars de aquí Son como que un poco más lentos Pero pues si ustedes lo quieren O sea Nomás me dejen un comentario Y pues ya lo sigo grabando ¿Sabes? Así que de nada chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego